¿Qué es el alcalde de Medellín? El alcalde de Medellín no está preparada en ningún momento para un evento de este tamaño. Vamos a tener el evento más importante en ciclismo de América Latina. Este evento está partiendo completamente la historia del ciclismo en Colombia en dos. Esto es un pequeño tour de Francia. Es un tour que tiene seis etapas. Eso hace que la logística, el desarrollo mismo de cada uno de los puntos que tiene y que conlleva este evento sean meticulosamente estudiados. Nadie en Colombia ha desarrollado un evento de este tamaño. A ver, ellos nos piden que ellos quieren pasar desapercibidos, inadvertidos. De todas maneras, nosotros con la policía hemos montado unos dispositivos de seguridad para que ellos también estén tranquilos. La colaboración de la policía ha sido irrestricta, 100%. No, son 168 estrellas que tenemos que cuidar. No hay, en la carrera, no hay diferencia entre uno y otro. No podemos generar dispositivos especiales, pues aparte de que no pueden estar. Recuerden que la carrera, cuando arranca la carrera, es UCI. Ahí la intervención que nosotros podamos hacer como otros, no lo podemos tener. Hemos venido realizando con movilidad y con la policía un trabajo muy detallado de cada uno de los cruces, quién es el responsable. Hemos llegado hasta tener los planos con los nombres de las personas que van a ser responsables de cada cierre. Sí. Entonces, esto es solamente de coordinación entre los diferentes entes que participan de todo el desarrollo del evento y de la preparación del mismo. Entonces, venimos muy meticulosamente trabajando punto a punto de quién es el responsable de cada cierre para evitar precisamente ese problema. A ver, lo que hicimos nosotros fue, primero, el municipio de Medellín nos pidió que los accesos tienen, el acceso tiene que ser controlado. Para eso emitimos unas boletas. Las boletas las hemos manejado a través, básicamente, de los patrocinadores. Entonces, los patrocinadores, todos, oficiales y públicos, tienen, oficiales públicos y privados, tienen un número de boletas. Entonces, las boletas se las hemos ido entregando a todos y cada uno de ellos, con una participación también activa de los municipios, para que los municipios, a su vez, puedan llevar la gente allá. Entonces, boletería, básicamente, se conseguiría a través de ellos. No, son cierres totales. Nosotros debemos cerrar completamente las vías para evitar… Tenemos blindaje de las vías, sobre todo en Medellín tenemos blindaje de las vías, entonces no podemos permitir que nadie nos entre allá. Tenemos espacios controlados de MetroCable, de MetroPlus y del tranvía, espacios, aperturas controladas. ¿Qué le decimos a la ciudadanía en general, particularmente Medellín? No piensen en los cierres, no piensen en los problemas que van a tener de movilidad. Bájense del carro, vayan de sus casas a los diferentes sitios, vamos a hacer que la carrera pase cerca de todas las casas de nosotros y podamos disfrutar, ver a estas estrellas que son los ídolos de nuestros hijos, las personas a emular por ellos y disfrutemos de un grandísimo evento que difícilmente va a volver acá. Yo pensaría que todo Medellín, todo Medellín va a ser un espectáculo, yo le calculo la primera etapa que va a ser EPM, haciendo un recorrido de 14 kilómetros, una etapa casi nunca vista, es una etapa contrarreloj, en equipos convencionales, bicicletas convencionales, eso va a ser un lleno completo en esos 14 kilómetros. Pienso que vamos a tener 2 o 3 millones de personas en todo el recorrido y todo el recorrido amplio, vamos a estar por la avenida Guayabal, por la avenida Oriental, por San Juan, por Macro, EPM, entonces todo se va a facilitar para eso. El Tour Colombia le va a dejar muchas cosas bonitas, con mucha continuación de eventos que son subsiguientes al Tour. Me explico, los equipos World Tour están encantados con la zona para los entrenamientos, entonces con seguridad vamos a seguir teniendo año a año estos equipos acá vistos en el oriente. La gente, la novedad de la gente, los hoteles, la capacidad hotelera, la capacidad turística se va a incrementar, entonces lo que es la irrigación en esa economía naranja va a ser bastante, vamos a tener espacios muy bonitos y vistos internacionalmente a través de una transmisión que se va a hacer con todas las de la ley.